Muy buenas y bienvenidos a este espacio del Observador de Castilla-La Mancha en el que vamos a tratar el tema de las fake news y la seguridad cibernética y lo vamos a hacer con nuestro entrevistado, invitado también, Enrique Barón Crespo. Él es diputado, es político, es profesor también en varias universidades a nivel europeo. Y para empezar la entrevista, lo primero, bienvenido. Muchas gracias por asistir a la Facultad de Periodismo. Bueno, gracias a ustedes. ¿Y qué podemos entender para los pocos ilustrados o los que no estén entendidos en el tema? ¿Qué es el concepto, qué puede abarcar el concepto de fake news? Pues eso no es nada nuevo, es que lo que pasa es que se dice en inglés. Claro. O sea, fake news es, en principio la traducción sería noticias falsas. La intoxicación y los bulos han existido desde siempre. Hay un caso clásico del periodismo, que yo no sé si se estudia ahora, y es una película que se llama Citizen Kane, que es una de las películas más importantes. Sí. El ciudadano Kane era William Randolph Hearst, que es el que organizó, uno de los grandes organizadores de la guerra de Cuba. Y ya le dijo a los militares, dijo, ustedes hagan su trabajo, que yo pondré a las noticias de la guerra. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, eso es lo que es significativo. Hay una primera diferencia y es que el desarrollo de internet como carretera, pues ha posibilitado muchísimo la multiplicación de todo este tipo de noticias, que están en, pues eso, entre la intoxicación, la hitprop y el bulo. Y luego también el desarrollo de los medios modernos de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. En primer lugar, el teléfono móvil, el ordenador y tal. Y eso es lo que cambia. Hablamos de un concepto que es muy antiguo, pero dado el nuevo escenario de globalización e internet, se hace potencialmente más llamativo o peligroso, incluso. Bueno, es mucho más llamativo. O sea, la prensa amarilla ha existido desde que hay prensa. Es decir, y bueno, y si uno se remonta al papel, por ejemplo, que tiene la intoxicación, pues uno se puede remontar hasta la Grecia clásica o antes. Eso forma parte también de la condición humana. Es una cosa que haya parecido ahora. Lo que ha cambiado radicalmente es esa dimensión global y sobre todo la rapidez, la posibilidad de acceder a multiplicar el bulo que antes se podía montar en el bar del pueblo. O se puede montar, pero claro, hoy en día ya... O no salía del pueblo, claro. O apenas salía del pueblo. Apenas salía del pueblo, claro. Esa es la gran diferencia. ¿Qué objetivos puede perseguir una Feigno? Quizás más visitas en una página web, intoxicar una opinión pública. Bueno, puede ser muy variopinto. Es decir, dado el anonimato, pues puede ir hasta desde destruir a una persona hasta, bueno, promocionar unas ideas. Por ejemplo, en este momento, unos de los más exitosos transmisores, no solo de fake news, sino de mensajes y de agitación y propaganda, son los fanáticos islámicos. Es decir, el Daesh maneja, diríamos, con un nivel técnico muy respetable este tipo de cosas. ¿A quién perjudica más este tipo de fenómeno? ¿Al consumidor? ¿Al periodismo? Bueno, al periodismo le planteo un problema muy importante, entre otras razones, porque el periodismo concebido en su manera clásica y sobre todo en relación con los medios y los medios escritos, pues todo esto le ha provocado un auténtico ere e incluso un interrogante sobre su futuro. Y eso en primer lugar. Y luego también, bueno, pues el que todo esto plantea un nuevo frente, una nueva dimensión de lo que tiene que ser una sociedad democrática. Es decir, que simplemente por el hecho de tener poder y de tener un negocio montado, como ocurre, por ejemplo, con algunos de los servidores más importantes que han tenido que comparecer, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, incluso se está planteando aquí en el Congreso en España, es decir, esto, como ustedes que están solo al negocio o también, sí, es que es así, o sea, están solo a ver cómo ganan dinero y se hacen millonarios, pues claro, no son instituciones de beneficencia. Claro, el periodismo hay que pagarlo también. No, el periodismo, estoy refiriendo en este caso, sí, hay que pagar, eso desde luego, hay que pagar y los periodistas tienen que vivir, pero el tema es que hay algunos que se están forrando y se están forrando, pues esto, con comportamientos monopolísticos, porque claro, una cosa es, pues digamos, a nivel artesanal, montarte una especie de, no solo de blog, sino de comentario y tal, o hacer una actividad esto de desinformación y luego están, bueno, pues los que controlan, diríamos, el tráfico de la carretera, que, bueno, son los que han tenido que comparecer también en el Congreso de Estados Unidos, porque son las principales empresas de Silicon Valley. ¿Tiene una prioridad o no a un tipo de información u otra, exactamente, no? Bueno, evidentemente, o sea, eso lo sabemos todos, es decir, cuando uno entra en una red de estas y empieza a buscar una información, eso, quiero ir a Estambul, no sé qué, o quiero comprar alpargatas, durante un mes te están acribillando, te están bombardeando, bueno, pues porque, oye, esto no forma parte de actividades de caridad, ¿eh? Hablaba Consuelo Femenía en las jornadas que hemos asistido, de que parece ser que necesario como un signo de credibilidad, dado este fenómeno. ¿Va a hacer falta que los periodistas se tengan que poner una etiqueta para ver cuál es fiable y cuál no? Hombre, si tienen que ponerse una etiqueta, todo el mundo se pondrá la de fiable, ¿no? ¿O quién sería, por ejemplo, el cargado de... ¿Habría que crear un organismo para...? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión de la que no se habla casi nunca, antes de empezar con el control, ¿no? Y es, hay una cuestión básica que es la ética profesional y la responsabilidad. Eso, bueno, cada uno tiene que juzgarlo, pero hablamos muy poco de ella, hablamos siempre de cómo se controla, como tal, hay que controlar. Y hay también que dar un marco, no solo de normas de comportamiento ético, sino un marco legal, porque no se pueden difundir, o no se deben, perdón, no se deben difundir contenidos que se sabe fehacientemente que pueden rozar lo delictivo o que pueden ser... o pueden conducir a una desorientación muy importante, entonces, eso es así. Pero a mí me parece que deberíamos de insistir más también en eso, en la responsabilidad, en la ética profesional. Eso, por ejemplo, hay profesiones, alguna de ellas, como la de médico, que desde el juramento de Hipócrates... Claro. Bueno, pues es que eso es muy importante. Y se habla poco de ello. En el ámbito periodístico se distorsiona un poco esa ética dependiendo del escenario que nos encontremos, por desgracia actualmente, pues se dan casos de falta de ética, quizás. No, pero no en el periodismo. Se dan en muchos sitios, pero se dan en muchas dimensiones de la vida, pero creo que convendría también hablar un poco más de eso, ¿no? Porque es difícil poner puertas al campo, aunque sí puede haber una serie de controles que se están empezando a poner a la vista de que estamos muchas veces trabajando para el enemigo y hoy en día, por ejemplo, el terrorismo es global. Hablando del control, por poner unos ejemplos, Alemania, por ejemplo, a principios de este año intentaba legislar una norma de multa a las redes sociales que indagaran o publicaran noticias falsas con multas de varios millones de euros. En el caso de la Comisión Europea, por ejemplo, esta misma semana lanzaba una consulta pública para ver cuál sería el mejor método para luchar contra estas fake news. ¿Cuál le parece a usted que es la fórmula correcta? ¿Legislación por parte del Estado? ¿Consumidor también? ¿O lo que hablábamos un poco de la ética de cada uno? No, la definición del marco tiene que ser, básicamente, tiene que partir de la Unión Europea, que además hay un derecho fundamental del que se habla muy poco, que es el derecho a la protección de datos, que está en la Carta de Derechos Fundamentales. No está nuestra Constitución por una razón, yo fui diputado constituyente, pero es que en aquella época no había Internet cuando hicimos la Constitución. Pero ese es un derecho fundamental. Todo lo que se refiere a la privacidad, a los datos, que por extensión incide en esto. Entonces, yo creo que la preocupación, y lo hemos debatido hace poco en Bruselas, los exdiputados, que yo los presido, e invitamos al comisario responsable, que es el Julian King, y también a un excompañero nuestro, que está trabajando mucho en este tema. Yo creo que tiene que haber una dimensión europea, de la Unión Europea. Los alemanes están en, diríamos, en vanguardia por una razón, porque Alemania es el primer Estado europeo, el primer país europeo, que vivió eso que decía Goebbels, la mano derecha de Hitler, que una mentira dicha mil veces... Se puede convertir en una verdad. Que se convierte en una verdad. Bueno, pues los alemanes son en eso gato escaldado. Y entonces, yo creo que los esfuerzos tienen que hacerse a nivel europeo, pero en coordinación y trabajando conjuntamente con los Estados miembros. Sobre la legislación aquí en España, Cospedal hace, tras el último incidente que tuvo con estas bromas telefónicas desde Rusia, propuso un grupo de trabajo, una especie de comisión, para combatir esta fake news compuesto por diputados y editores de grandes medios. Pese a que la medida puede ser bien vista, suscitó muchas críticas en Internet, porque muchos periodistas, por ejemplo, defendían que no podía ser el Ministerio de Defensa quien lanzara esta propuesta. ¿A usted qué le parece? Bueno, esto, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo en que haya una especie de comisión mixta entre parlamentarios y editores. O sea, me parece que el legislador, cuando legisla, puede y debe de llamar a editores y puede llamar a asociaciones de periodistas y puede llamar a organizaciones sociales y tal, o sea, pero no a este tipo de mezclas, yo no las comparto. Luego, la broma telefónica, hombre, tampoco vamos a empezar a meter a la gente en la cárcel por hacer una broma que ha tenido un éxito. O sea, yo ahí no soy tan así. Y, desde luego, creo que el Ministerio de Defensa tiene un papel, bueno, porque es un ministerio del gobierno, es el gobierno, el ejecutivo, ¿no? Esto, puede tener una iniciativa legislativa, puede crear una comisión, pero, bien, o sea, pero no porque a ella le haya pasado algo, a esta señora, o sea, yo es una cosa que no acabo de entender. Entonces, yo sí creo que debemos de hacerlo en España, también en relación con Europa, pero no a partir de que te haya pasado algo a ti. También por la actualidad. Enrique Barón Crespo, muchas gracias por haber estado a la Facultad de Periodismo. Un placer entrevistarle. Muchas gracias. Mucho gusto.